La quinta sinfonía de Tchaikovsky llega de la mano de la joven orquesta sinfónica de Cartagena este verano. Será el 16 de julio en el Auditorio El Batel, tres días antes. Ya se ha anunciado, se celebrará la ya tradicional jornada de donación de sangre en colaboración con el Centro Regional de Modonación. Tchaikovsky será el protagonista del concierto de verano de la joven orquesta sinfónica de Cartagena, un evento que cumple su sexta edición. Vamos a interpretar dos obras, en primer lugar la Obertura a Finlandia del compositor finlandés Jan Sibelius y luego como plato fuerte la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky que es una obra muy exigente. Una orquesta que evoluciona con los años. Cada año, cada concierto que pasa, interpretamos un repertorio más exigente, más complicado, que nos exige un número mayor de músicos sobre el escenario, una plantilla mayor y bueno parece que van funcionando las cosas y va yendo cada vez mejor. Y que cuenta con un amplio número de músicos. Bueno, de una bolsa de hasta casi 200 músicos somos en el escenario unos 75-80 y bueno cada vez la orquesta coge más renombre, cada vez es más importante, cada vez más gente quiere venir de fuera de la región, quiere venir a tocar con nosotros y ya tenemos gente hasta de siete comunidades autónomas y más de una decena de provincias. Los conciertos de la JOST también han sufrido el parón por la pandemia. Esfuerzo, trabajo e ilusión son los ingredientes adicionales que suman a un repertorio exigente. Tenemos dos sinfónicos al año, que es el de verano y el de navidad, bueno pues toca el de verano ahora y bueno, pudimos dar el año pasado el concierto de verano, lo que no pudimos dar fue el de navidad, entonces ha pasado ya un año, pues imagínate las ganas que tenemos de volver a juntar a la familia entera y ofrecer el concierto. Será el 17 de julio con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena. Y aquí siempre en la Auditorio del Batel tiene sus puertas abiertas para este concierto de verano que organiza un año más la Jóven Orquesta de Cartagena. Es ya seis años lleva realizando este concierto y como siempre desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Juventud en este caso, apoyando a esta orquesta de jóvenes. Además, el miércoles 13 se va a realizar una jornada de donación de sangre organizada por la JOST en colaboración con el Centro de Modonación de Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!